si eres de los que todavía piensa que la única forma de aprender y crecer profesionalmente es gastando un montón de plata hoy te voy a demostrar que lo que hay en internet son posibilidades lo que toca saber buscarlas así como dicen a google se ha dicho porque google te ofrece múltiples cursos internacionales que te ayudarán a enriquecer tu hoja de vida solo debes hacer clic aquí voy a iniciar con tres cursos que yo encontré y quiero sugerirte el primero es sobre marketing digital analítica web y comercio electrónico el curso sobre marketing digital es ofrecido por google activate y en él podrás aprender sobre el mundo digital y la tecnología comercio electrónico y analítica web entre otros si apruebas todas las actividades evaluativas recibirás un certificado de la ea v spain asociación que representa el sector de publicidad en medios digitales en españa este es un curso más general pero si lo que quieres es profundizar sobre alguno de estos dos temas aquí te traigo mis dos sugerencias en el curso online de comercio electrónico podrás transformar tu negocio tradicional o lanzar tus nuevas ideas al mundo digital descubre cómo adquirir y cómo ofrecer en internet con el curso gratuito de comercio electrónico al finalizar cada uno de los cursos deberás realizar una evaluación para validar todo aquello que aprendiste lo único que debes hacer es ser constante y dedicarle unas cuantas horas de la semana a tu curso y si apruebas el examen final recibirás certificaciones de importantes universidades en el mundo recuerda que estos cursos van hasta diciembre de este año y si te gustó este vídeo y quieres saber otras formas de aprendizaje a través de google no te pierdas nuestro próximo agenda 7